Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a otro programa de la Barra VIP. Hoy tenemos con nosotros a Yosu Echarri, alcalde de Olite. Bienvenido, Yosu. Gracias. Bueno, ya ha pasado más o menos medio año desde que fuiste elegido alcalde. Ya te habrás hecho un poco a la idea de lo que es estar al frente del Ayuntamiento de Olite. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Ha habido mucho trabajo al frente? ¿Hay mucho trabajo? Han dejado bastante trabajo y ya bastante hecho. Entonces hemos seguido haciéndolo y estamos pensando en hacer otras cosas diferentes. Pero bueno, primero hay que terminar lo que empezó Maite Garballo. Y que son las galerías, el frontón. Claro, quedaron proyectos abiertos. Sí, quedaron proyectos y además tuvimos muchos problemas con Príncipe de Viana, luego con las palomas, que no... En fin, que hemos tenido un montón de problemas y ahora por lo menos ya está nada, están realizándose. ¿Te habías imaginado alguna vez de alcalde? No. ¿Y cómo surgió el presentarte? Pues, no hay coincidencia. Pregunté a ver cómo iban y tal, a la agrupación. Me dijeron que estaban un poco así, que no sabían y tal. ¿Quién quería ir primero y demás? Y yo, joder, pues yo y tal. Luego, pues eso, se habló, se votó y me eligieron a mí. ¿Para adelante con todo? Sí, sí, para adelante. ¿Qué problemas te has encontrado un poco que pide la ciudadanía de Olite? Bueno, la ciudadanía de Olite pide mucho, o sea, es una pasada lo que pide. Bueno, tiene razón, en muchas cosas tiene razón. Otra cosa es que se puedan hacer. Que se puedan hacer, que sean viables. Sí, lo más importante, mucha gente lo que querían era el frontón, porque ya va ya tres o cuatro años cerrar. Y ahora parece que ya hay sonrisas, ya cuando me ven ya algunos se sonríen. De tema, por ejemplo, de vivienda, porque es un problema que, por ejemplo, para mucha gente joven que igual quieran independizarse y tal, ¿se está mirando alguna forma como para que haya más opción a vivienda? Estábamos mirando eso, pero estuvimos, estuve hablando con él. Con el arquitecto de Olite. Y dice que al final, o sea, que viene gente para hacer casas, pero ve que no tienen, que no las van a poder vender. ¿Entiendes? Entonces, unos quieren y los que hacen las obras no ven que puedan sacar beneficio. Entonces, ahí hay un problema. Y bueno, uno de los objetivos que marcaste tú en campaña era lo de querer recuperar las urgencias nocturnas en Olite. ¿Por qué crees que es importante, no solo para Olite, sino también un poco para la zona, recuperar las urgencias? Pues me parece súper importante. A Olite nos visitan más de 300.000 personas al año, por decir una cifra que seguro que son más. Entonces, que una ciudad, cuando llega a las ocho y media de la noche, le digan, oye, urgencias no, aquí no, te tienes que ir a Tafalla. Me parece que hacemos el ridículo. En la ciudad más visitada de Navarro. Y porque es un servicio que hemos tenido siempre y que lo tienen todos los centros de salud. Hicieron un experimento y quitaron las urgencias en Olite. Pero claro, no las volvieron a poner. Y ahí tenemos el problema. Estoy hablando con el consejero, que por cierto fue el que las quitó. Y empezó a tirar piedras a los tejados y tal, pero bueno, lo intentaremos. Vamos a ir al Parlamento, a la Comisión del Parlamento de Sanidad. Y a ver si conseguimos algo. Hay que ir a la acción ahí, ¿no? Bueno, hace poco también vi que aprobasteis un servicio de atención temprana a la infancia. que además se aprobó por unanimidad por todos los partidos del ayuntamiento. ¿En qué va a consistir ese servicio? Es un servicio, esto lo lleva más Mari Carmen que el del PSOE, que lleva servicios sociales. Es un servicio, pues si pedían un sitio para poder llevar a la madre y al hijo, para que si tienen problemas desde pequeños, para darle solución. Entonces, todo el mundo está de acuerdo. Todos los partidos estábamos de acuerdo y se harán los servicios sociales o también se puede hacer en la propia casa del niño. Vale. Luego, hablando ya de temas un poco más polémicos, el aparcamiento que se hizo en la antigua Plaza de Toros, digamos, ya de por sí cuando se hizo el aparcamiento en su día fue un tema un poco polémico, ¿no? Porque se estaba quitando una zona que había o que se ponía algo, ¿no? Como la Plaza de Toros, que era algo que era como para el pueblo y se iba a quitar por poner algo que era un poco más cara al turismo, ¿no? Un aparcamiento para aparcar. Y luego, ya de por sí, fue polémico por aquello, ¿no? Y luego, después de eso, pues, se va a acabar quitando, ¿no? Seis años después, ya no se va a hacer ahí, se va a abrir ahora otro aparcamiento. Ah, pero eso se dice el de caravanas. Sí. Una cosa es el de caravanas y otra cosa es el del aparcamiento donde estaba la Plaza de Toros. Sí, sí, sí. Donde estaba la Plaza de Toros, está el aparcamiento, pero si te das cuenta... Que es inundable. Que es inundable, es todo Olite. El problema es que es otro tema. Hemos hecho un estudio y Olite es inundable casi todas las partes de Olite. Por eso hemos, en esta legislatura, hemos hecho un estudio, que nos lo presentaron ayer, para poder seguir con nuestro plan general del municipio. Porque lo estamos haciendo para el plan general municipal para el 2030 y se encontraban con eso, que no podíamos crecer por ningún lado, porque todas las zonas de Olite eran inundables. O sea, pero todas, es una pasada. Entonces hemos pedido un estudio y ahora, pues, a ver si ha salido bastante decente, se puede solucionar. Hay dos soluciones, una sería con Tafaya y otra va a hacerla nosotros solos. Pero eso, el problema de Olite es que es inundable casi todo el término municipal. ¿Y el de las caravanas? El de las caravanas también. ¿Va a haber que cambiar de sitio? Pero escucha, no, no, lo de las caravanas, lo que pasa es que han comprado, un promotor ha comprado toda la zona, entonces, si la urbaniza, esa zona es del gobierno de Navarra. Entonces, el gobierno de Navarra, a la fuerza, tiene que urbanizar, porque no va a urbanizar solo un trozo y va a dejar eso tirado. Entonces, por eso, pues, no sabemos cómo lo que hará el promotor, si seguirá adelante o no, pero, por si acaso, hemos conseguido otro sitio para poner el camping de caravanas y ponerlo bien. Bueno, con barreras y darle servicio. Y luego, volviendo al tema de la plaza de toros, que es un tema que está... Yo, mira, yo no soy antitaurino, eso te lo digo desde ahora, pero si la gente quiere toros, pero el problema de los toros no es poner la plaza de toros, pero si nosotros, si en festejos tienen 30.000 euros para las vacas y demás, y te cuesta 16.000 poner la plaza de toros, con 14.000, no sé, igual toca dos encierros en todas las fiestas. Entonces, ese es el problema. Aparte de ese problema, que es que no estamos en contra de la plaza de toros. Si hicimos el parking y el parking se hizo para respetar si algún día se podía poner la plaza de toros. Claro, pero los últimos años que no ha habido plaza de toros, sí que, bueno, se ha quejado la gente, como que las tardes de las fiestas se han quedado un poco vacías, desangeladas, porque como que no hay una alternativa para estar, digamos, a las tardes entretenidos. ¿Ha planteado algo para las próximas fiestas? Mira, también la llevo Maricarme en Dersoy. Pues estamos en ello, estamos estudiando qué hacer este año, los conciertos eran un poco más tarde, para ir las vacas un poco antes, para que no hubiese tanto hueco. Tanto tiempo muerto, digamos. Pero bueno, si conseguimos traer más cosas a las tardes, pues sería mejor. Entonces, lo de la plaza de toros se queda un poco en el aire. Sí, 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 ahí está, ahí, o sea, el círculo está, no sé si te has fijado, el círculo está, o sea que se puede poner la plaza de toros tranquilamente. Otra cosa, para traer toros y demás, o corridas de toros, hace falta mucho dinero, porque los últimos que llevan a la plaza de toros de Olite perdían dinero, y por eso desapareció la plaza de toros. Yo iba a la plaza de toros y íbamos cuatro, cuatro y la J, o sea, la de la juventud, y nadie más, no iba, estábamos cuatro, y todos al sol, claro, porque en la sombra, y valía, pues, si en Pamplona vale 13 euros al sol, en Olite valía, la última que compré, si era 34, 36 euros. Claro, no se dependía de si cogía el bono y esas cosas, pero... Claro, pero eso, que es muy caro, es muy caro, y a ver quién se atreve a, a ver qué apoderado se atreve a llevar la plaza, porque el ayuntamiento no, porque ya se queda negativo, o sea, queda pérdida. Yo no voy a traer toros, como ayuntamiento, ¿eh? Como ayuntamiento. Como vecino, si traen toros, sí, pero eso. Vale, luego, bueno, otra de las polémicas que está habiendo últimamente, no solo en Olite, sino en varios pueblos de la zona media, es el tema del transporte público del Navarra Bus, que está habiendo muchos problemas con que o se va antes de tiempo, o que deja mucha gente en tierra. Para este tema, ¿se está tratando de alguna forma desde el ayuntamiento de Olite? El otro día, UPN sacó una moción, que la aprobamos, se aprobó, por mayoría, y estamos estudiando en eso, estamos a darle una vuelta. Estuvimos hablando con el consorcio y demás, ¿sabes que hay un autobús que baja, que es el, ¿quién ta falla? Sí, el que va por ta falla. Eso, ese, bajarlo hasta la Nava, y luego de la Nava, si eso, bajarlo hasta Olite. Entonces, dar un servicio más para ta falla Olite y Olite ta falla, que es los días de, por ejemplo, de verano, Semana Santa, que está lleno, le da, a mucha gente, podía ir de Olite a ta falla a comer, porque en Olite está siempre saturado, y estaría bien, porque es, no, pero bueno, se está estudiando. O sea, se está hablando con el gobierno de Navarra y todo eso. Pero el problema es que, eso, que han dado muchos problemas. En el verano, yo es que no sabía, todo esto, claro, cuando llegué no, y, joder, la gente me llamaba y decía, oye, que nos han dejado, ya también teníamos que ir a trabajar, y llamé, y llamábamos y tal, no te preocupes, no, es que ya llevaremos el autobús grande y tal. O sea, hicimos una caja formal, en agosto, me parece que fue, y luego otra vez, ahora con la moción, y ahora estudiaremos a ver lo que pasa. Y bueno, luego ya, un poco por ir cerrando temas, este año, bueno, esta legislatura, digamos que la formasteis al final, con el apoyo del PSN, la anterior también recibió apoyo del PSN, pero esta vez sí que es verdad que costó un poco el que saldría adelante. ¿Cuál era el problema, digamos, o un poco para que entienda la gente, los cambios que se quería ver de esta legislatura? Es que yo la otra legislatura no, como puedes entender, no tengo ni idea, pero en esta legislatura, pues queríamos hacer lo mismo que la anterior, lo que pasa que los del PSOE, pues, tenían ahí, tenían problemas, que unos decían, me imagino, unos que querían y otros que no querían. Que no se ponían de acuerdo. Que no se ponían de acuerdo, que querían que decísemos servicios sociales, al final les dimos todo lo que nos pidieron. Y a última hora del viernes, al sábado del 16 de junio, llegamos a un acuerdo, pero eso fue a las 10 de la noche, pero aún así, hasta el día siguiente, quedan las 12, yo a las 12 menos cuarto, antes del pleno, tampoco estaba seguro de que iban a votar o no. ¿Y está afectando un poco que fuera tan como a última hora que costó? Al revés, no, no, al revés, estamos trabajando muy a gusto y bien, y estamos llevándolo todo muy bien, la verdad. Y también hay que darle las gracias a UPN y al PP, que también están trabajando por el pueblo, la verdad es que están trabajando por el pueblo. UPN cogió la agricultura y medio ambiente, y servicios e industria, y están trabajando, la verdad es que están trabajando, están trabajando bien. Y lleva todo lo que pueda apoyar, le apoya, o sea que no, la verdad es que yo estoy súper contento, la verdad. Como alcalde estoy súper contento, y además no hablamos mucho de política, hablamos del pueblo, de la ciudad, mejor dicho, y me parece bien lo que quieres que te diga. Y luego, un poco ya para acabar, ¿qué objetivos como alcalde, los tres años que te quedan de legislatura, qué esperas, o a corto, a medio, o a largo plazo, qué cosas esperas que vayan saliendo en el IT? Pues, por ejemplo, arreglar la Ronda del Castillo, el Paseo Leonor, intentaríamos una escuela de 0 a 3 años, eso nos gustaría mucho, pero bueno, ya sabemos que esto, cada vez que quieras hacer una cosa, te ponen todo trabas, y yo qué sé, y termina esto, y arreglar bastante el pueblo, porque está, la verdad que, según con por qué calles vayas, da un poco de pena. Y bueno, ya a ver si terminamos la obra del Fosal, ya, porque ya es la pera. Vale, oye, pues muchas gracias, no sé si quieres añadir algo más, o contarnos alguna cosa más. No, nada, que espero que el Sontón se termine enseguida, la plaza del Fosal para marzo, y hemos echado una subvención para, bueno, para el paseo y la Ronda del Castillo, para arreglarlas, y la tercera fase de las galerías medievales, porque ahora son 80.000 euros que se van a ir, quitando cuatro piedras, ya gasto los 80.000 euros. O sea, las galerías medievales se acabarían también este año. Sí, a ver, dependemos de la subvención, además este es del gobierno de España, y todo es, a ver, a ver si tenemos suerte y no la conceden. Pero bueno, con esto de las subvenciones, como nunca sabes lo que va a ocurrir, pero bueno, nos gustaría dejar el pueblo un poco decente, sobre todo para los vecinos, vaya. Vale, oye, pues muchas gracias, Yosu, un placer tenerte aquí, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas. El placer es mío, la verdad, he estado bastante tranquilo y bien, para ser mi primera entrevista. Bueno, pues a vosotros, espectadores, muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros y nos vemos en el próximo programa de La Barra B. Un saludo.